Música Mi nombre es José Antonio Frías, yo soy ingeniero de preventa para Harman México y en esta ocasión le estamos presentando lo que es nuestra línea de video por red que se llama SBSI nosotros tenemos la capacidad de mandar video punto a punto, hacer video wall, hacer un mosaico de video desembeber el audio de red de ese video para entregarlo a las soluciones de audio y también podemos tener grabadores, manejamos tres niveles de compresión compresión sin latencia, compresión media y compresión en H.264 para que ustedes lo puedan publicar precisamente en Youtube si así lo desean y como podrán ver en este booth, en este caso esta pared representa lo que es large venues esto es la línea de audio de install profesional para que ustedes lo puedan poner en arenas, en estadios lo puedan poner en lugares de culto por ejemplo por ejemplo estas bocinas que estamos viendo que es la CBT1000 nos da diferentes patrones de audio y estos pues es ya para estadios o para lugares ya más grandes lo interesante es que aquí estamos combinando un rack que tiene las soluciones de audio donde tenemos soluciones con Crown que es nuestro producto para amplificar tenemos BCS que es la parte que va a procesar el audio y que lo puede hacer digital y entregarlo en red ustedes lo podrían poner para distribuir el audio también en estadios por ejemplo toda esta es la parte profesional de Harman en el gobierno y educación tenemos los productos que se llama Hacendo de la línea de AMX tenemos lo que es colaboración, tenemos productos que son plug and play como una barra de sonido que tiene sonido JBL, tiene micrófonos AKG, una ecocancelación de BCS eso quiere decir que tú puedes oír tu web conference y al mismo tiempo estar recibiendo los micrófonos sin que se sature el audio todo esto va embebido en un solo cable de USB y al mismo tiempo estamos presentando la línea de Hacendo Core que es una pequeña PC que tú la puedes montar en la pared y te permite generar un hotspot para que tú mandes inalámbricamente tu celular puedes mandar en Windows, en Apple, en Android cualquiera de tus dispositivos y genera su propia red es una computadora basada en Windows 10 entonces cualquier cliente de web conference va a ser compatible y en el área de Hospitality lo que estamos presentando es la distribución también de video con nuestras soluciones con bocinas que son dirigibles como para hoteles o este tipo de soluciones ustedes pueden entrar a la página de Facebook de Harman Pro México y Centroamérica o nos pueden también buscar en nuestras instalaciones que están en Legaria 549 en el cuarto piso recuerden que nuestro esquema es a través de distribuidores y los distribuidores con canales estaremos encantados de recibirlos ¡Gracias! ¡Gracias!